¡Hola! Soy María y esto es un giro de tuerca. Me río porque es la tercera vez que grabo esto y tengo que hacerlo otras cuatro más. En el vídeo de hoy vamos a hacer de nuevo una tarjeta gracias a la tienda online CreaBea que me ha ayudado para crear esta fantástica semana de San Valentín donde os estoy subiendo un vídeo al día. Ya os subí el vídeo el lunes donde hacíamos unos marcos o subí el vídeo ayer donde hacíamos una tarjeta súper chula y muy sencilla y la tarjeta de hoy es súper guay porque vamos a combinar lo que es decorar con una maderita y además vamos a añadirle una shaker. Así que bueno, espero que os guste mucho el vídeo y que lo disfrutéis. Empezamos cogiendo nuestro papel, como os dije ayer voy a usar este tono malva que me encanta y vamos a usar también el marco Polaroid. Voy a cortarlo a la medida que aparece en pantalla y haré el hendido también justo a la mitad para que sea la base de mi tarjeta que en este caso va a ser cuadrada. Le doy bien con la plegadera para que se quede bien doblada y ya tenemos la base de nuestra tarjeta. Más o menos quedaría así. Ya he cortado un trocito de papel blanco también para poner detrás del marquito Polaroid y voy a usar este trocito de papel que también es el que tiene textura de lino. Es un trocito que me ha sobrado de otras cosas que he estado haciendo y voy a coger la pintura nacarada que ya sabéis que es chulísima, os la enseñé ayer y estoy enamorada de estas pinturas. Pues voy a poner una gotita de rojo, otra gotita de rojo, una gotita de blanco y otra gotita más de blanco en el rojo para poder mezclar y hacer otro tono de rojo diferente. Así que bueno, en el papel blanco voy mezclando los colores para poder así teñir el papel, por así decirlo. Y la verdad es que quedan preciosos, súper bien, el acabado es perfecto y me están encantando esas pinturas. Estoy deseando probarlas en muchos otros sitios. Vamos, las vais a ver más a menudo seguro. Y no descarto de hacerme con algún otro color. Bueno, ahora solo queda esperar a que seque y mirad qué bonito el efecto este que tienen acarado. No sé, a mí me parecen preciosas. Ahora cojo el marco Polaroid para poder medirlo y cortar este trozo de acetato que tengo aquí. Lo compré en la papelería que hay al lado de mi casa y voy midiendo hasta que me cuadre justo lo que es el rectángulo de arriba y lo voy a pegar con una cinta de doble cara que tengo que es muy muy estrechita. Aunque si no tenéis de esta tan estrecha siempre podéis pegarlo con la vuestra normal, la cortáis y esa os vale. Una vez que tengo todo el alrededor, pues lo que tenemos que hacer es retirar la cinta protectora para poder pegar nuestro acetato. Ahora lo que voy a hacer es cortar todos los corazoncitos que pueda. Voy a cortar todos los que he pintado, incluso algunos en mate que no he pintado con la pintura nacarada. También los voy a meter. Y nada, corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos y más corazoncitos. Una vez que lo tengo voy a coger la cinta en 3D y voy a cortar para poder ir poniéndola todo alrededor del marco para que no se salgan luego los corazoncitos. Así que nada, voy cortándola con la tijera porque es demasiado ancha y voy a poner un poquito de polvo talco por dentro, lo que es pegadito al acetato para poder desactivar el pegamento de la cinta de doble cara 3D y así que los corazones no se queden pegados en ella. Voy a poner todos los corazoncitos mirando hacia la parte de fuera de mi marco Polaroid. Además lo pongo todos, todos. Pensé en dejar algunos fuera porque la verdad es que son un montón pero finalmente los puse todos. Ahora pegamos el trocito de cartulina que hemos cortado antes y ya tenemos todos los cartulitos dentro. Mirad que chulo y además con este papel así como con textura de lino queda precioso. A mí me han encantado estos papeles. Ahora le pongo cinta de doble cara de la normal, de la planita en la parte de detrás para poder pegarlo a nuestra base de la tarjeta. Antes de pegar vamos a poner el mensaje o el sentimiento como dicen las americanas y bueno, iba a hacer algo en lettering pero finalmente decidí usar los sellos porque me han gustado muchísimo. Estaban súper bien y quería probarlos con tinta negra. Así que bueno, con un trocito de papel redondo que tenía después de darle muchas vueltas a cómo iba a poner los sellos finalmente pongo la palabra juntos y lo hago en este en este precortado redondo, bueno precortado no, es un troquelado que he hecho redondo lo troquelo ahí con la intención de aprovechar los bordes redondeados pero finalmente podría haber puesto perfectamente un rectángulo y haberlo hecho en un rectángulo. Como sabéis a mí me gusta hacerle rodaje a los sellos y los estampo antes siempre en un papel en blanco antes de hacer la estampación que me gusta y ahora lo voy a cortar con la cizalla aguantando muy bien el papel para que no se mueva y guiándome de las marcas de hendido para que luego me salga el otro también recto. Como veis al final pues le corto un trozo y podría haber cortado perfectamente un rectángulo pero bueno, le pongo un poco de cinta de doble cara y lo pego más o menos donde veo que puede quedar bien ayudándome también del borde del papel para que me quede recto. Finalmente le quito la cinta de doble cara al marco de Polaroid y así es como ha quedado nuestra tarjeta. Por último me falta también firmarla y lo que hago es ponerle con un rotulador calibrado una M y un corazoncito como hicimos ayer en la tarjeta anterior. Bueno, pues esto ha sido todo. De verdad, sinceramente espero que te haya gustado mucho. Recuerda que me puedes dejar me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, abajo en el botoncito rojo donde pone suscribirse. Además le puedes dar a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Déjame un comentario que luego yo lo voy a ver y le voy a dar un corazoncito y nos vemos en el próximo vídeo que es mañana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!